Hoy es 22 de mayo de 2017, nuestra tabla numerológica tiene un número oculto que es el 222, ya que el 22 toma dos números dos del día, pero también tiene un dos del año. El 222 es tres veces el número de la divinidad, esto es la divinidad multiplicada, por tanto es un número de progreso que de alguna forma tiene que ver con formar alianzas, es un buen día para casarse dicen por allí, también es un día excelente para formar una sociedad que nos haga progresar económicamente.